Tal cual sucedió el año pasado a causa de la pandemia, ha sido imposible realizar las graduaciones de manera presencial, por lo que las preparatorias de Quintana Roo lo hacen de manera virtual. Y es que fue esta semana cuando iniciaron las ceremonias de graduación en los diferentes planteles educativos para la generación 2018-2021. En el caso de instituciones como el CONALEP, las graduaciones contaron con la presencia de sus autoridades y de algunos alumnos seleccionados, quienes brindaron unas palabras al resto de sus compañeros, quienes desde casa siguieron la transmisión especial y en la cual pudieron observar sus fotografías de graduación en el último pase de lista. Erika Tequanwey Izquierdo, directora en Benito Juárez de Educación Media y Superior, brindó palabras de aliento y reconoció la labor de profesores y alumnos, quienes a pesar de la pandemia y las clases a distancia, lograron permanecer y concluir el curso lectivo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.